Éstasis del 1 de junio de 1882. Nuestro Señor, todos han querido desorden y revolución. Se saciarán. Nuestro Señor, ¿quieres sufrir algo por tu patria, tu país y la tierra de tus cunas? María Julia, Jesús mío, lo deseo, acepto, elijo y obedezco. Nuestro Señor, ¿quieres sufrir algo por ella, Francia, porque el nombre de la víctima nunca será olvidado a través de los siglos? María Julia, Jesús mío, es como tú deseas, pero la vi en una tumba en medio de los horrores de las iniquidades abominables, consumida en la descomposición. Señor, ya no puedes tomarla porque ella ha jurado destruir tu iglesia y no se saciará cuando haya triunfado en todas las cosas. Nuestro Señor, ya no puedo levantarla. En ella está plantada la señal roja, retrocedida por el terror. Sus labios están negros, con blasfemias. Los enemigos de mi gloria la rodean y la tienen vuelta contra mí. Voy a salvarla, pero después de su desgracia. Me detendré por ahora. Todas estas cosas me hacen sufrir y ahora me siento aliviado de haberte las revelado. Éstasis del 6 de junio de 1882. Nota durante la primera mitad del tercer año. Fin de la nota. Los servidores más cercanos del Papa se atreverán a mancillar su dignidad con artículos vergonzosos y a convertirse para salvar su vida en asesinos y verdugos del pobre mártir, cuya visión de los males levantados sobre Roma extingue sus fuerzas y concentra aún más el martirio. Desde hace tres semanas sus sufrimientos se multiplican. Ahora vislumbra y siente el golpe definitivo infligido a la iglesia, a su persona y a la tierra que habita. No verá el fin de la persecución. El que lo reemplace tampoco lo verá. El tercero vivirá mucho tiempo, pero será difícil encontrarlo entre tantos escombros. Éstasis del 15 de junio de 1882. El Sagrado Corazón lo había revelado a Margarita María. El Sagrado Corazón deja escapar rayos tan multiplicados que su número supera el de las estrellas del firmamento. El Señor dice, hijos míos, hay tantos rayos como almas inscritas en mi corazón divino y llamadas a refugiarse en él, en el momento en que resuenan en la tierra los golpes de los grandes males. No está lejos de la hora en que mi pueblo lanzará un nuevo grito de angustia. Será la primera apertura de un profundo hundimiento del bien, que luego debe caminar hacia una terrible ruina que el cielo y la tierra nunca habrán visto pasar. La tormenta va a estallar en Francia, donde he querido manifestar los prodigios de mi divino corazón y desvelar sus secretos. Hijos míos, Francia será la primera en ser asesinada, desgarrada y perseguida. Cuando manifestaba este divino sol a la beata Margarita María, dejaba caer de mis labios esta palabra. La tierra que te dio nacer y que te verá expirar, estará terriblemente amenazada, sobre todo desde la época del 80 al 83. Le decía a mi humilde sirvienta que la tercera sería muy dolorosa. Nota, nuestro señor le explicó a María y Julia en otros éxtasis, que los castigos vendrían en tres etapas o periodos de tiempo. Fin de la nota Habría espadas como apostasía y transgresiones en las sociedades de aquellas personas que son devotas a mí. Los malos cristianos no sólo se perderán, tratarán de sorprender a las almas, tenderán por todos los medios a hacerlas pecar contra todo lo que es el deber del cristiano. Hijos míos, la iglesia no tiene muchos años para permanecer sin dolor, que hoy crece, pero será muchas veces más terrible. En este dolor no habrá límite ni fin. Mantengo a la iglesia a salvo hasta el día en que la tierra se convierta en un desierto y el mundo en polvo, en la tierra desolada. El Señor la hace entrar a Francia en la sangre y el agua de su herida. Hijos míos, dijo, ella ha salido con alegría de mi divino corazón y no entrará más que en medio de sangre y llanto. El corazón divino lo dice otra vez. Dentro de poco, en la época señalada, no quedará en pie ninguna casa religiosa en promesa. Ningún claustro escapará a los tiranos de la época. Habrá una actitud de masacres desde el centro, París, a Lyon. Desde Lyon al mediodía hasta las orillas de la Bretaña, que sigue siendo católica, pero más como antes. La generación de la fe ocurre en todas partes. En estas matanzas, en los meses fríos, la tierra se convertirá en un diluvio de sangre, como en los días de Noé. Se convirtió en un diluvio de agua. Todos los que no estén en el arca de mi corazón perecerán, como en el tiempo del diluvio. Le decía también, yo mismo elegiré, nombraré al verdadero consolador de mi pueblo y de la iglesia, el que reconstruirá mis templos incendiados por la violencia de una gran guerra civil, aunque no sea larga. No puedo, dijo, llamar guerra civil a la guerra a la que Francia será entregada. Hijos míos, cuánto se entristeció el alma de mi sierva por mis palabras tan tristes. Ella no me respondió más que con un suspiro. Señor, rezaré por esta Francia, en la casa donde me habréis introducido con vosotros. Hijos míos, hoy tan pocas almas me piden mi amor, tan pocos corazones me sirven fielmente. Incluso en los claustros encuentro indiferencia, olvido y debilidad. Me quejo amargamente, si los buenos cristianos son tan cobardes, entonces ¿qué serán los pecadores que quieren destruirlo todo y derrocarlo hasta mi reino eterno? El Sagrado Corazón de Jesús dice otra vez. De repente, se levantarán sobre Francia grandes flagelos y calamidades que nada podrá detener ni mitigar. Pasarán por Francia una mortalidad incalculable que el mundo nunca habrá visto y enfermedades que serán desconocidas. Es en el centro, París, donde la mortandad desatará su flagelo. Ella llegará hasta la parroquia que es vuestra, hijos míos. Pero no temáis nada. Mi corazón será una morada para protegeros. María Juli, lo recuerdo, divino corazón de Jesús. Nuestro Señor, hijos míos, aquellos que me han estado combatiendo durante más de sesenta años, una guerra que se ha repetido durante once años, no serán atacados por el flagelo de la muerte. Los espero de una manera diferente, con tanta rabia. Advierto a mi pueblo que después de tantas plagas en Francia, las primeras de las cuales no están lejos y a las que seguirán muchas más, les advierto que llegará un día y está marcado en el que habrá poco sol, pocas estrellas y poca luz para salir de las casas, refugios de mi pueblo. El día empezará a crecer, no serán el apogeo del verano, ni en los días más largos, aún cortos. No será al final de un año, sino en los primeros meses, que haré claramente mis advertencias. En aquel día de tinieblas y de relámpagos, será la primera señal que enviaré para convertir a los impíos y ver si muchos volverán a mí. Antes de la gran tormenta que vendrá sobre los prados, ese día, hijos míos, no llegará a toda Francia, pero una parte de Bretaña lo sufrirá. El lado, donde se encuentra la tierra de la madre de mi madre inmaculada, nota Santa Ana, fin de la nota. No será oscurecido por las tinieblas que vendrán, hasta vosotros y más allá, al amanecer. Todo lo demás será horrorizado. Después de la noche, amanecer, hasta justo hasta la noche, todo el día, el trueno no cesará de rugir. El fuego de los relámpagos hará mucho daño, incluso en las casas cerradas, donde se comete el pecado. Hijos míos, ese primer día no desmerece ni quita a los otros tres señalados y escritos. Nota Los tres días de oscuridad Fin de la nota Este día especial fue revelado a mi sierva Catalina en las apariciones de mi Santa Madre, con el nombre de María concebida sin pecado. Este día se encuentra anotado en cinco pequeños rollos bien cerrados por la hermana de San Pedro de Tours. Este rollo permanecerá en secreto hasta el día en que una persona de Dios extienda su mano predestinada sobre lo que el mundo ignorará, hasta los habitantes de este claustro. Serán pruebas en el trono de Francia para los desdichados que no están cerca ni escogidos para ser salvadores. Pruebas que causarán un gran mal al resto de mi pueblo. El principio no se extenderá por todas partes. El segundo y el tercero vendrán por todas partes. Ahí es donde estará la violencia y el mal. Después yo escogeré, haré llamar, nombraré por las almas al verdadero Consulador de mi pueblo y de la iglesia. Aquel que reconstruirá mis templos devastados, incendiados por la violencia de la guerra civil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!